Muchas gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, vicepresidente. ¿Cuáles son las razones por las que cree la Junta de Castilla y León que las personas más vulnerables solicitan ayudas económicas? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Rubio, imagino que hay muchas razones para que las familias vulnerables pidan ayudas económicas. Permítanle que le diga algunas. Los hogares pierden 9.000 millones de euros y la señora Montero dispara sus ingresos. La subida del IPC, la subida de los alimentos, la subida de los combustibles, los futuros peajes que ustedes quieren implantar. Si no le gusta esta razón, a lo mejor le vale que el Ejecutivo reconoce que la promesa de que el recibo eléctrico de 2021 sea equivalente al de 2018 no se cumplirá para los usuarios acogidos a la tarifa que regula el propio ministerio y que engloba al 40% de usuarios. Entiendo, señoría, que esta razón también le vale a usted para que las familias más vulnerables pidan ayudas. O a lo mejor porque el fracaso del ingreso mínimo vital un año después deja al 70% de los solicitantes sin esta ayuda, señoría. O porque desde la salida de Rajoy de España debe 226.000 millones más, hay un millón y medio más de parados, millones reales y se avecina otro hachazo fiscal. Un millón de pobres y cinco más y cinco millones de personas sin trabajo. Me imagino, señora Rubio, que estas son algunas de las causas por las que esas personas vulnerables necesitan las ayudas. Entiendo que usted en su intervención ahora me dará algún caso concreto de por qué se les ha denegado el ingreso mínimo vital o se los ha dejado en el limbo. Ni siquiera se les deniega para que puedan pedir otras ayudas a esas personas más vulnerables. O por qué no podemos pagar el bono térmico. Me dará algún caso de alguna de esas personas que, siendo beneficiarias del bono térmico, no se les ha podido hacer el ingreso por dos motivos. Porque a fecha de hoy, 1 de diciembre, el señor Sánchez todavía no ha ingresado el bono térmico del año 2020 para que nosotros se lo podamos ingresar a esas personas o porque no nos ha incluido a esas personas en los listados, señoría. A pesar de tener derecho a ese bono térmico, el señor Sánchez no nos los ha incluido en el listado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, vicepresidente. Mire, el pasado 11 de noviembre usted compareció en esta Cámara ante la Comisión de Economía y Hacienda para dar cuentas del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En el apartado en el que usted hablaba de las ayudas económicas que hay en las diferentes administraciones, intentó una vez más echar por tierra el ingreso mínimo vital que creó el Gobierno de Pedro Sánchez en un momento muy complejo en el que muchas personas lo estaban pasando francamente mal porque habían perdido sus empleos y que, por cierto, se puso en marcha de una manera inmediata. Y sí, estamos de acuerdo en que hay que mejorar esta ayuda. Aquí mismo lo hemos dicho muchas veces, no nos escondemos, porque ese debería ser el objetivo de todos los partidos con responsabilidad de Gobierno, mejorar la vida de las personas lejos de intereses partidistas. Pero una vez más, usted demostró que no está a la altura para dirigir esta consejería, afirmando que las personas a las que se les concedía el ingreso mínimo vital y que eran perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, en un 95% habían abandonado la búsqueda de empleo. Incluso afirmó que habían rechazado ofertas laborales, por no hablar de que también les acusó de no escolarizar a sus hijos, ya que, según usted y solo usted, no están obligados a ellos por cobrar el ingreso mínimo vital. No sé qué pensará la consejera de Educación al respecto. ¿Usted es consciente de la gravedad de estas afirmaciones? Miren, este comentario sería muy desafortunado en la barra de un bar, pero en el Parlamento es totalmente intolerable. Señora Blanco, usted demuestra un desconocimiento brutal de lo que sucede en nuestra tierra. No tiene contacto alguno con las personas más vulnerables. No conoce su realidad y, lo que es más grave, no tiene ningún interés en hacerlo. Estas afirmaciones, aparte de que son una gran irresponsabilidad, son clasistas, porque dan por hecho que las personas que están pasando por un mal momento y que acuden a las administraciones a buscar ayuda porque ya no tienen otra opción, no quieren trabajar y no quieren prosperar. Pero ¿usted de verdad cree que con las ayudas que dan las administraciones alguien puede vivir dignamente? ¿De verdad usted piensa esto? ¡Qué bonito! Se ve todo desde su atalaya, ¿verdad? Miren, he desarrollado parte de mi vida profesional como orientadora laboral, de muchas personas que cobraban este tipo de ayudas. Y hoy siento vergüenza y pena al recordar sus palabras de desprecio hacia ellas, porque me acuerdo de sus casos particulares, de su sufrimiento, de su angustia. Y ya que usted no lo hará, yo les pido disculpas en nombre de este Parlamento del que también formo parte. Porque no les puede llegar este mensaje, no se lo merecen, ya tienen mucho peso en su mochila. Y porque no todos somos iguales. Las administraciones están para proteger y ayudar a la ciudadanía, no para insultarla y acusarla de hechos tan graves como hizo usted el mes pasado. Y si le queda algo de dignidad, una poca, hoy aquí, pida disculpas y acto seguido abandone su cargo. Deje paso a alguien que de verdad se preocupe y se ocupe por los problemas de las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Señora Rubio, imagino que usted ha llamado a cada una de las 32.000 familias en Castilla y León, esas que usted dice que tanto lo necesitan, que tanto le preocupa, que tantos desvelos tienen, que se les ha denegado o no se les ha admitido el ingreso mínimo vital. Imagino que ha llamado a cada una de ellas. O a lo mejor ha llamado a cada una de las 2.250 familias a las que tuvimos que complementarle el ingreso mínimo vital, porque cuando se pasaron de la renta garantizada de ciudadanía al ingreso mínimo vital, cobraban menos. Señoría, imagino que usted con sus desvelos, con su preocupación, con todo el pragmatismo y el rigor que tiene en sus intervenciones, habrá llamado a cada una de estas familias. Señoría, los datos que yo di son datos y es la realidad. Por eso estamos trabajando con el diálogo social para vincular, para mejorar la renta garantizada de ciudadanía, vinculándola a la inserción laboral. Porque es verdad, señoría, que el ingreso mínimo vital no requiere de un proyecto individualizado de inserción laboral, cosa que sí se requería con la renta de garantizada de ciudadanía. Por eso, señoría, nos hemos cansado de pedirle al Gobierno que nos dé la gestión del ingreso mínimo vital. Señora consejera, debí finalizar. Finalizo, sí, porque lo sabemos hacer. A lo mejor la que debería de emitir de todos sus cargos orgánicos, ya que está tan cerca del señor Sánchez, y pedir disculpas por el fracaso del ingreso mínimo vital, debía de ser usted, señoría. Muchas gracias.